¿Qué tal, Grimanesa? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va? Bien. Me encanta el encabezado de la nota de prensa que dice artista fuera de serie, interviene en espacios públicos. ¿Te consideras una artista fuera de serie? Me considero una artista con mucha suerte, que tengo mucho trabajo y que tengo la disponibilidad de trabajar con diferentes materiales que a veces no son muy comunes o accesibles a muchos artistas quizás, ¿no? ¿Cuándo así tomaste la iniciativa del Perú y probar suerte afuera? Me imagino que fue de alguna manera difícil para ti en un principio y después, como todos, te ha ido muy bien. Yo creo que me fui en un momento muy acertado en mi vida, ya que no tenía mayores responsabilidades de familia o no estaba involucrada en muchas otras actividades. Ahora, obviamente, llegar a una ciudad tan grande como Nueva York siempre es difícil porque es el idioma, son las costumbres. Todos los comienzos yo creo que son muy difíciles para cualquier persona, para cualquier ámbito, no necesariamente el artista. Para todo ser humano en general, que comienza una nueva vida, yo diría que para todo inmigrante. Definitivamente extraño muchísimo el paisaje, extraño muchísimo el mar, porque mucha de mi obra, sobre todo en los últimos años, está bastante inspirada en el mar peruano. Es un mar de mucho carácter. Tiene unas olas muy grandes, muy fuertes, que crean estas espumas y con eso yo he inspirado, digamos, en todo lo que me refiero a burbujas. La última exposición me ha inspirado bastante en las viñas, en el pisco. Yo, en Nueva York, yo colecciono pisco de muchos años. Mis amigos siempre saben que llegan a Nueva York y me traen, digamos, una última pilla. Cuando tengo citas en el estudio, les digo, ¿prefieres venir en la mañana? Tengo un café delicioso. Si vienes en la noche, te tomas un pisco muy rico y especial. Así que le doy a la persona a escoger, ¿no? Has transitado en las culturas, has hecho videos, haces instalaciones. ¿Cuál es la temática recurrente en las propuestas que haces? Claro. En los últimos años, yo comencé a utilizar mucho la iluminación. La iluminación, las luces forman parte de las culturas que yo hago, ¿no? Una de las primeras fue acá, inclusive en la Galería Arco, con una instalación que se llamaba Falling, que hice un trabajo a raíz de las Torres Gemelas, ya que yo vivo a cuatro cuadras de las torres. Así que esa fue la primera vez que utilicé una luz, pero de una forma más teatral. Tuve la suerte de experimentar lo que llamamos las auroras boreales. Y yo creo que es un fenómeno de la naturaleza que es inexplicable. No creo que no se puede explicar lo que uno siente de una aurora boreal. Parece que estuvieras en otro planeta. ¿Qué tan gratificante es estar en estas portadas, en estas revistas que me enseñabas al costado de artistas tan reconocidos mundialmente? ¡Ay, fantástico! Y ahora eres tú, de alguna manera, artista reconocida mundialmente. ¡Fantástico! Por supuesto. Yo creo que no te estaría diciendo la verdad si te dijera no, no.